Hay una persona que te va a ayudar a encontrar trabajo, es una persona en la que tú no confías porque esa persona en algún momento de la vida te hizo una trastada, te traicionó, hizo algo malo en tu contra, pero esa persona en este momento te está ayudando a encontrar un trabajo, acepta esta ayuda, es un trabajo que viene con dinero, no viene con dinero inmediato, pero viene con dinero futuro. Amiga o amigo del signo Virgo, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas del tarot para saber cómo están las relaciones, la salud y claro también el dinero y el trabajo. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti, escúchalo hasta el final. Virgo, veamos cómo está esta semana desde el 7 hasta el 14 de mayo de 2023 en materia de nuestras relaciones, familia, amigos, cómo nos estamos comportando con nosotros mismos. Veamos qué me dicen las cartas. Voy a hacer tres lecturas para esta semana, para tres tipos diferentes de personas del signo Virgo. Hay algunas personas que en esta semana van a estar muy coquetas, muy coquetos, relacionándose con muchas personas. Otra, mira, dos y dos, otras personas del signo Virgo que en esta semana deben tomar una decisión sobre qué será. Y otras personas de Virgo que en esta semana van a estar muy requeridas, muy requeridos por familia, por amigos, por personas a tu alrededor. Vamos a profundizar en cada una de estas tres lecturas. Eso sí, mira, es posible que una o que dos o que las tres lecturas resuenen contigo. Es posible que ninguna lo haga porque esta es una lectura general y en tal sentido debes tener en cuenta que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, debes dejarlo fluir, dejarlo oír y quedarte con los elementos del mensaje que sí resuenen contigo. De acuerdo, muy bien, Virgo. Hay algunas personas que en esta semana, algunas personas que en esta semana van a estar con mucho, mucha, mucha pasión para dar, muy coquetas. Disfrutando. Esta parte yo la veo con para personas que no tienen pareja, que quieren iniciar una relación con una pareja o que ya tienen una pareja, pero que quieren profundizar su relación. Yo lo que veo es que en esta semana hay un sueño que se cumple, una relación que inicia. Puede ser una relación que ya existe, pero van a decidir mudarse a vivir juntos. Esta carta me habla de un sueño que se cumple y ese sueño puede ser mudarse a vivir juntos. De acuerdo, esa relación que inicia con este coqueteo, con estas, sí, qué te parece si vamos a vivir juntos, algo así como una pregunta inocente, pues termina con un compromiso bastante grande. Igual para personas que no tienen pareja y que empiezan con este coqueteo, yo veo que ese coqueteo va a despertar una gran pasión y se cumple este sueño. Este sueño también puede ser de que regrese una expareja, podría ser, podría ser para algunas personas del signo Virgo. Veamos qué más me dicen las cartas. Mira a tener cuidado, a tener cuidado en esta decisión que vas a tomar, en este coqueteo que va a ir progresando hacia este cambio, esta situación soñada, porque no todo es perfecto. No todo es perfecto en la vida, debes tener bastante clara la mente, qué es lo que quieres lograr de tus relaciones, no solo de las relaciones de pareja, sino también las relaciones con tu familia, con tus amigos, etc. Ten la mente muy clara y la relación va a marchar muy bien. De acuerdo, hay otras personas del signo Virgo que en esta semana deben tomar una decisión. Con respecto a qué, vamos a ver. Vamos a ver a qué se refiere esta decisión. Es la decisión de quedarse con esta persona, con esta pareja, con la que ya tienen, o de marcharse, de tomar otro rumbo, de cambiar, de terminar la relación y marcharse. Sí, esta semana se presenta esta toma de decisiones. ¿Cuál es la mejor decisión? Mira, si te quedas con esa persona, la relación va a seguir progresando hacia un compromiso más fuerte, pero quizás tú no estás feliz, tú no estás contenta, contento con esa relación. En cambio, si decides irte, si decides dejar esa relación, dejarla atrás, tomar un nuevo rumbo en tu vida, veamos qué aparece, cuál va a ser el resultado de eso. Mira, quizás soledad, pero no es una soledad mala en lo absoluto. Es una soledad positiva en la que tú aprendes, reflexionas sobre ti misma, sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre lo que quieres hacer. Y esa reflexión te va a llevar a una situación un poco más, quizás no tan tranquila, no tan feliz. Sí, no lo veo con felicidad, lo veo con crecimiento, con desarrollo, pero sabes que a veces el crecimiento y el desarrollo no es sinónimo de felicidad. ¿De acuerdo? Entonces, mira, lo que vas a tener que decidir si este es tu caso, si resuena contigo, es si quedarte con la pareja con la que estás o si abandonar a esa pareja. Si no resuena contigo, para eso está la siguiente lectura. Veamos, hay varias personas en tu familia, en tu grupo de amigos que van a requerir tu cariño, van a requerir tu tiempo para conversar contigo, van a estar llamándote, van a preguntar cómo te encuentras. Y veamos, hay una persona en particular, en todo ese grupo de personas que van a estar buscándote, que quieren hablar contigo, hay una persona en particular con la que sería adecuado que sí hables, que le prestes atención, que le des más atención a todos. Yo creo que es importante que le des atención, pero hay una persona en particular que te necesita, que requiere, requiere tu tiempo, requiere tu oído para que escuches sus problemas, para que le brindes algún tipo de ayuda y también para apoyarse mutuamente. Yo veo aquí hijos, yo veo aquí personas más jóvenes. Sí, pueden ser hijos, pueden ser nietos, pueden ser sobrinos, pero en sí, personas más jóvenes, una persona más joven, que puede ser de signo Tauro, puede ser de signo Aries, no, perdón, Capricornio, o de signo también, también de signo Virgo, igual que tú. Sí, esa persona más joven, yo la veo necesitada, requiere de tu apoyo, requiere de tu compañía, quizás incluso requiera de algún préstamo económico, alguna ayuda económica. Esa persona, mira, sí, es alguien que tú conoces desde su infancia, desde su infancia tú conoces a esta persona, esta persona va a querer hablar contigo, querer pasar contigo, probablemente incluso necesite algún tipo de apoyo económico y, bueno, tú verás, tú ya conoces a esta persona, tú verás si es que es una buena decisión prestarle o darle ese dinero a esta persona. ¿De acuerdo? Entonces mira, tres lecturas relacionadas con relaciones en general, con el amor. Y en la primera lo que me dicen las cartas es que básicamente hay un proceso de coqueteo que va a irse transformando en una relación. Esa relación, o puede ser que ya exista esa relación, pero que den un paso hacia adelante y decidan irse a vivir juntos o que haya un compromiso más fuerte. Esa relación yo la veo bien, bien encaminada, sin embargo debe ser tomada con responsabilidad. Ambas personas deben tomar de alguna manera un compromiso hacia la relación. Por otra parte, hay otras personas del signo virgo que en esta semana deben tomar una decisión. Esa decisión puede ser entre quedarse con la pareja actual con la que están o irse, marcharse. Si es que deciden quedarse con la pareja con la que están, pues va a renovarse el compromiso. No sé si es que sea bueno o malo, simplemente sé que ese compromiso va a persistir y se va a fortalecer. Y para las personas que deciden irse, lo que veo es un proceso de soledad, pero una soledad positiva, una soledad para aprendizaje, para descubrirte a ti misma, a ti mismo. Por último, hay algunas personas del signo virgo que van a estar muy requeridas de esta semana. La familia, amigos van a querer hablar contigo. Sin embargo, hay una persona más joven que tú, puede ser hijo, puede ser nieto, puede ser sobrino, etc. Esa persona requiere de ti, requiere de tu apoyo, quizás incluso de un apoyo económico. Tú debes evaluar si es que vale la pena prestarle o darle dinero a esta persona, si es que ese fuera el caso. Pero en cualquier situación sería bueno que le prestes oídos, que sepas cómo se encuentra y que trates de ayudar de la mejor manera. De acuerdo, mira, tres lecturas interesantes de materia de relaciones y del amor. Y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al tema de la salud para esta semana. Amiga, amigo de Virgo, igual voy a hacer tres lecturas para tres personas diferentes del signo virgo. Es posible que alguna de estas lecturas responde contigo, es posible que ninguna, es posible que varias. De acuerdo, vamos a ver cómo está esta semana desde el 7 hasta el 14 de mayo de 2023 en materia de la salud. ¿Qué me dicen las cartas? Hay algunas personas que en esta semana se contagian de alguna enfermedad, descubren que tienen algún tipo de enfermedad. Vamos a ver para otras personas de Virgo se curan y para otras personas de Virgo en esta semana a confiar mucho en la medicina. De acuerdo, ya vamos a profundizar en cada una de estas tres lecturas, pero antes te quiero invitar a que me acompañes los días martes y viernes en las lecturas de Tarot en vivo aquí en el canal de YouTube. Solamente te unes a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas. Y si todo va bien, yo te leo las cartas directamente en ese momento. Para que no te pierdas de estas transmisiones, yo te recomiendo que te suscribas al canal y también que actives el botón que sale después que se llama notificaciones, que tiene la imagen de una campanita. Si tú activas ese botón, lo que hace YouTube es enviarte un mensaje en cuanto inicia la transmisión en vivo y de esa manera no te la vas a perder. De acuerdo, entonces te espero. Pero para que estés atenta o atento, es los días martes y los días viernes a partir de las 9 de la mañana en punto hora de Colombia, Ecuador y Perú. Tú debes revisar en internet a qué hora corresponde eso en tu país. De acuerdo, muy bien, Virgo. Algunas personas se enferman en esta semana. Veamos qué tipo de enfermedades. Es una enfermedad relacionada con tus hábitos. Con tus hábitos. Si es que tú has tenido hábitos, por ejemplo, de fumar mucho, eso va a generar algún tipo de problema a nivel respiratorio. Por darte un ejemplo, ¿sí? Ten en cuenta, por favor, y eso debo quedar claro desde el principio. Yo no soy un médico. Yo soy un tarotista. Nada más. Lo que yo te digo aquí en materia de salud no es un consejo médico, no es un diagnóstico en lo absoluto. Es simplemente un mensaje de un amigo que te lo dice con cariño. ¿Ok? Y en ese sentido, lo que me dicen las cartas es que cuides tu salud teniendo buenos hábitos. ¿Sí? Esos buenos hábitos incluyen una mejor alimentación, actividad física, descanso, que es imprescindible, y también visitas periódicas al médico. Siempre hazlo. ¿De acuerdo? Hazlo, hazlo por ti. Tú te mereces una gran calidad de vida, una larga vida también. ¿Ok? Mira, pese a lo que te acabo de decir, lo que me dicen las cartas es que el resultado final va a ser bueno, va a ser positivo, satisfactorio para ti. Vas a celebrar tu curación y las cosas van a marchar muy bien. ¿Ok? Para otras personas, yo veo curación mano divina aquí. Mano divina para tu curación. Vamos a ver de qué se trata. Para personas en especial, mujeres. Para mujeres en particular, lo que me dicen las cartas es que de cualquier tipo de patología o de problema de salud relacionado con hormonas, con la menopausia, con la menstruación que tú hayas estado padeciendo, pues estas semanas se van a curar, va a estar todo bien. ¿De acuerdo? Para algunas mujeres del signo virgo, no se sorprendan, si ya están en posmenopáusicas, no se sorprendan de que haya una menstruación inesperada. Suele ocurrir también, pero visitan el médico para ver cómo está el tema hormonal, si es que ocurre eso, si es que no, deja fluir esta parte del mensaje, nada más. Y algunas personas del signo virgo a confiar en los médicos. Mira, el mago me habla mucho de la medicina. Esos magos modernos que son los médicos, esos deditos de Dios. Yo les llamo deditos de Dios porque a través de los médicos Dios hace estas curaciones. ¿De acuerdo? A confiar en los médicos, a confiar en sus conocimientos, de sus herramientas, en todo lo que han desarrollado a lo largo de siglos y siglos de conocimiento. ¿Y para qué confiar en los médicos? Me dirás, pues mira, el haz de oros para curarte. Ante cualquier problema, ante cualquier dificultad de salud, lo que me dicen las cartas, mira, es que la curación está en manos de los médicos y claro, en manos tuyas también, con tu vitalidad, con tu energía y naturalmente en las manos de la divinidad, que es de lo que depende absolutamente todo. Ok, mira, tres lecturas que yo veo bastante interesantes para esta semana. Para algunas personas del signo Virgo, yo veo una enfermedad muy relacionada con tus hábitos de vida. Esa enfermedad, te vas a curar de esa enfermedad, pero eso sí, visita al médico si es que tienes cualquier tipo de problema de salud. Por otra parte, hay algunas mujeres en particular que quizás van a tener dificultades relacionadas con temas hormonales, menopausia, menstruación, etcétera. Y por último, algunas personas de Virgo que si están enfermas con la visita al médico y con la intervención de los médicos van a sanarse. De acuerdo, tres lecturas interesantes, positivas creo yo para el tema de la salud y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero. Virgo, igual voy a hacer tres lecturas para tres perfiles distintos de personas de Virgo. Es posible que una lectura resuene contigo, es posible que varias, es posible que ninguna. Si es que ninguna resuena contigo, déjala fluir. Si es que si resuena, pues acéptalo y gestiónalo de la mejor manera. Muy bien, para algunas personas del signo Virgo esta semana en materia de trabajo y de dinero, hay discusiones dentro del ámbito del trabajo, hay peleas. Para otras personas hay buena suerte, me resuena encontrar trabajo por aquí, sí, me resuena encontrar trabajo para algunas personas y para otras del signo Virgo a marcharse, a buscar trabajo en otro lugar. Ya, vamos a hacer una lectura un poco más profunda de cada uno de estos perfiles, pero antes te quiero pedir algunas cosas. En primer lugar, si es que este mensaje te parece positivo o interesante, ayúdame con un me gusta. Le ayuda mucho el canal y me ayuda mucho a mí personalmente. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame desde dónde estás viendo este video y también si es que las lecturas están resonando contigo. Por último, te quiero pedir que compartas el contenido de este canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de quienes más quieres y que tú crees que pueden disfrutar y sacar algún provecho de estos videos. Ok, muy bien Virgo, algunas personas tienen peleas en esta semana. Virgo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Peleas en el trabajo? ¿Peleas que quizás hagan que te marches, que te marches de ese trabajo? ¿Tú ya estás harta? ¿Estás harto de esa situación? ¡Ay! Virgo. Virgo, 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 te marchas de ese trabajo y ese y ese abandono, ese dejar atrás las cosas viene con viene con suerte, ¿ah? Viene con suerte para algunas personas de Virgo. No te estoy recomendando que dejes tu trabajo en lo absoluto, pero veo que si hay que tras una pelea algunas personas de Virgo, tras una discusión, tras una pelea fuerte van a decidir dejar el trabajo. Esa es una decisión muy buena, es un triunfo para ellas, para estas personas, un triunfo que va a involucrar dinero naturalmente, hay una liquidación de por medio y mira, abrir tu propio negocio, abrir tu propio centro, abrir tu propia actividad. Estas actividades en particular si se relacionan con capacitación, con enseñanza, van muy bien, muy bien. Pero en todo caso yo veo un triunfo, algo nuevo para ti. Si es que es este el caso de que hay una pelea tan grande que te obligue a dejar ese trabajo, pues con el dinero que tú recibas como liquidación vas a poder abrir tu negocio propio. De acuerdo. Muy bien, hay otras personas del signo Virgo que están buscando trabajo y lo van a encontrar esta semana. ¿Cómo? Uy, uy, uy. Ok. Esto es difícil, pero vamos a ver. Mira, hay una persona que te va a ayudar a encontrar trabajo, es una persona en la que tú no confías porque esa persona en algún momento de la vida te hizo una trastada, te traicionó, hizo algo malo en tu contra. Pero esa persona en este momento te está ayudando a encontrar un trabajo. Acepta esta ayuda, es un trabajo que viene con dinero. No viene con dinero inmediato, pero viene con dinero futuro. ¿De acuerdo? Yo sé que estás resentida, yo sé que estás resentido con esta persona. Puede ser un examigo o un amigo que ya no confías más porque te hizo alguna tontera, alguna tontería. Aquí en mi país le decimos tonteras, ¿sí? Alguna tontería hizo que te perjudicó, te defraudó, y esa persona ahora te trae esta idea para trabajar en algún lugar o te sugiere trabajar en algún sitio o es un contacto para trabajar en alguna empresa. Pues, aunque tú no confíes en esa persona, aunque le tengas resentimiento por lo que te hizo, pues, mi recomendación es que acepte su ayuda porque este trabajo viene con suerte y viene con dinero. ¿Ok? Finalmente, hay algunas personas que se van aquí. ¿A dónde se van? ¿De qué se trata esto? Este es seis de espadas. Virgo. Virgo, algunas personas... Yo veo aquí personas que han perdido su trabajo, que renunciaron en algún momento, han estado buscando por bastante tiempo. ¿Sí? El dinero ha sido justo, con las justas ha alcanzado para vivir. No ha faltado comida en la mesa, pero la situación está grave. ¿Sí? Lo que me dicen las cartas es que en esta semana te vas a dar cuenta de algo. ¿Ok? Te vas a dar cuenta de algo. Hay alguien muy cerca de ti, alguien de tu familia o de tu grupo de amigos más íntimo. Esa persona te puede dar trabajo. Debes darte cuenta de eso. Esa persona te puede dar trabajo. Es una persona de tu familia. O de tu grupo más íntimo. Pero es un grupo muy cercano a ti. Y esta persona es una persona mayor que tú. Una persona que ya tiene mucha experiencia en trabajo. Es una persona que ha trabajado por mucho tiempo. Muy responsable, además, muy trabajadora. Esa persona te puede ayudar. ¿Ok? Lo que me dicen las cartas es que en esta situación es una situación casi extrema, muy complicada. El dinero casi se está acabando. Casi no hay ingresos para todos los gastos que tú tienes que hacer. Y lo que debes de hacer es darte cuenta de qué persona está muy cerca de ti y que podría ayudarte a tenderte una mano para que consigas ese trabajo. ¿De acuerdo? Mira, tres lecturas interesantes, amiga, amigo de Virgo, con resultados finales positivos. Yo creo que son positivos en los tres casos. Por una parte, hay algunas personas del signo Virgo que en esta semana, por motivo de una pelea, de una discusión grave, ¿sí? Terminan dejando el trabajo en el que se encuentran. Esa pérdida de trabajo que puede ser a través de una renuncia o puede ser por una, incluso podría ser jubilación o despido, pero de todas maneras involucra un ingreso de dinero. Resulta ser un triunfo para ti abandonar este trabajo y con este ingreso de dinero lo que me dicen las cartas es que puedes iniciar un negocio propio y en particular va a ser muy bueno si es que ese negocio se relaciona con temas de capacitación, de enseñar a otros lo que tú sabes. Por otra parte, hay algunas personas del signo Virgo que en esta semana consiguen un trabajo gracias a que a la ayuda de una persona, una persona que tú conoces, pero es una persona que en el pasado te hizo alguna cosa mala, por eso tú no estás muy confiada, muy confiado de su ayuda, pero sí, te va a ayudar y ese trabajo que tú vas a conseguir es un trabajo que te va a beneficiar, no de inmediato, pero sí a mediano y a largo plazo. Y por último, algunas personas del signo Virgo, yo veo que en esta semana son personas que han estado ya largo tiempo sin trabajo, con dificultades económicas, esas dificultades cada vez son más profundas, pero veo que en esta semana se van a dar cuenta de que alguien muy cercano, que está muy cerca de ti, que es muy trabajadora y mayor que tú, esa persona puede colaborarte, puede ayudarte con algún tipo de trabajo que te permita subsistir, te permita obtener por lo menos la tranquilidad de que tienes algunos ingresos para tu vida y para tu día a día. De acuerdo, sea cual sea tu caso, amiga, amigo de Virgo, quiero que sepas que te quiero mucho, te mando un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones. Ahora es momento del reto de la semana, espero que me acompañes en este reto que es aprender algo, cualquier cosa, algo nuevo que tú quieras aprender, pues quiero que te comprometas conmigo a hacer este aprendizaje durante esta semana. Si tú no tienes idea de qué aprender, pues en el primer comentario de este video te dejo fijado tres alternativas y tú escoges las que tú quieras o las que tú quieras. En primer lugar, te dejo la lista de reproducción de mi canal secundario con rituales mágicos, si es que tú quieres aprender rituales mágicos. También te dejo un curso, normalmente es pagado, pero te lo dejo completamente gratis por esta semana, un curso de Udemy de gestión del tiempo y también te dejo completamente gratis mi libro sobre escritura de cuentos infantiles. También te invito a que lo veas si es que no quieres ninguna de esas alternativas, pues solamente quiero que te comprometas a aprender algo nuevo en esta semana. También te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot Zen y este video que está en mi canal secundario y que quizás también te resulte interesante. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!